Estamos de regreso aquí en Todas las Mañanas con más información, nos quedamos pendientes con esto de los conjuntos deportivos, que bueno, yo estoy portando uno que me encanta, vean, la verdad es que me encanta desde el color, el diseño, la mallita, de repente, bueno, hay mujeres que no les gusta mostrar mucho sus brazos, entonces está perfecto, hay para todas. Ya que lo portas y lo tienes puesto, cambia completamente tu perspectiva, te lo aseguro. Así es, definitivamente, y como ya se los dije, hay para todas, es precisamente que vamos a ver una pasarela de conjuntos deportivos de ML Sports. Y bueno, pues vamos a empezar con el primero, plásticanos acerca de este diseño que viene aquí en camino con Evelyn. Bueno, mira, la tela de la que están fabricados estos modelos es Licra Santoni, que como uno menciona, de verdad, es stretch. Este, viene texturizado, trae su chamarrita de red, trae sus jaretas a los lados para que se pueda ajustar, hacerse un poquito más largo, un poquito más corto, al gusto de la persona, ¿verdad? Así es. Es en color guindo. Oye, y está muy padre porque precisamente este color es, pues, un tono un poquito más oscuro. Exactamente. Entonces, de repente, a veces nos gusta usar tonos más oscuros que porque nos hace ver más delgadas, que no sé qué, bueno, pues este conjunto es perfecto. Es perfecto, sí, es muy buena opción. Y, al contrario, acá viene otro conjunto. Totalmente diferente. Totalmente diferente, sí. Muy colorido, precisamente para ahora, primavera, verano. Y queremos estar luciendo perfectas para Semana Santa, para el verano, para la playa. Pues, desde ahorita debemos de ponernos las pilas en este mundo deportivo. Exactamente, este conjunto viene texturizado, que lo que te hace es que te realza todavía más la figura. Ok. Este, tiene su efecto push-up. Ah, muy bien. Cada conjunto tiene su efectito, tiene su chamarrita, inclusive te puedes poner alguna blusita abajo, ¿no? Claro, sí. Abajo de la chamarrita y ya después le dices adiós a la chamarrita. Sí, ya se ve totalmente diferente. Exactamente. De otra outfit, claro que sí. Y, bueno, precisamente hablábamos de los conjuntos en tonalidades, pues, oscuras. Así es. Que nos hacen ver más delgadas. Aquí vemos uno que es como el mío, pero en... En color negro. En color negro. Exactamente. Bueno, aquí este legging viene en forma V, en corte V, que te moldea un poquito más la cintura. Trae también su chamarrita con red, trae su top. Inclusive, no sé, puedes llegar al gimnasio, puedes hacer el calentamiento. Ya que entres en calor, pues, fuera la chamarrita también te puedes quedar con el puro top. Claro que sí. Y, oye, me encanta porque, como dices, sí, trae esto en UV. UV, así es. Que te acomodan muy bien aquí los gorditos estos que tanto odiamos nosotros las mujeres. Definitivamente. Definitivamente, así es. Definitivamente, es algo muy positivo para todas nosotras en el gym, en nuestro día a día. Y, bueno, también vamos a cambiar totalmente de diseño. Ahí viene otro muy colorido también. Sí, es un poco diferente al que vimos hace un momento. Este color es también, pero trae como que manchas. Ok. El otro venía así más, ajá, más lícito. También es conjunto, trae su efecto push-up, trae su chamarrita, te la puedes quitar como tú gustes. Así es. Y mira, qué bonito se ve. Definitivamente, este también me encanta. Es de mis favoritos. Sí, está hermoso, la verdad. Creo que son colores que no pasan de moda. Así es. Y, aparte, bueno, ahorita está muy de moda esto del tie-dye en lo casual y, bueno, pues ahora ya lo llevaste al mundo deportivo. Del deporte, así es. Y, bueno, pues acá viene otro. ¡Ay, qué bonito! Me encanta, pareces Barbie. Otra chica, este conjunto es, como ustedes lo ven, es rosa, es texturizado, trae sus jaretas a los lados también. Sí. Te puedes ajustar, no sé, a la altura que tú quieras, más cortito, más larguito. Ok. Trae su chamarrita. Ah, con todo. Ajá, exactamente lo que les mencionaba. Hace un momento te la puedes quitar y quedarte con el puro top. Perfecto. Y, bueno, pues definitivamente este también de mis favoritos, bueno, todos fueron mis favoritos. Es que traes diseños, no, bueno, para todas. Diversos diseños. Así es. Para todos los gustos, todos los estilos. Para todos los gustos, todos los estilos y que, precisamente, realza nuestra figura. Eso también me encanta. Exactamente, que te sientas empoderada. Así es, en el gym, dándolo todo. Y también viene aquí otro, pues, precisamente para seguir en esto de tonalidades Barbies. Ajá. Para sentirnos unas Barbies en el gym, tenemos este otro que me encanta. Este es otro modelito tipo jumpsuit. Ok. Es color fuchsia, trae también sus caretas a los lados para ajustarse a lo largo que tú quieras, más larguito, más cortito. Ok. Viene sin manguita y se le ve hermoso. Oye, está perfecto. Este me encanta, te voy a decir. ¿Por qué? Porque a veces estamos en el gym haciendo sentadillas y lo que quieras y estamos pendientes de que se nos vea. Que se nos baje, que no sé qué. Entonces, este está muy, muy cómodo. Es perfecto. Así es. Es perfecto para todo, para hacer movimientos que, bueno, pues, de repente nos sentimos incómodas. Sí, es muy buena opción, como tú dices, para hacer pierna, la rutina de pierna. Así es, definitivamente. Y, bueno, aquí viene otro, algo parecido, pero tiene, pues, sus diferencias, ¿no? Así es. Bueno, este es en color azul. A diferencia del conjunto anterior, trae sus manguitas, es de manga larga, como ustedes pueden ver. Trae su cierre al frente, trae las caretas a los lados para ajustarse, hacerse más largo, hacerse más corto. Así es. Está, este color también me encanta. Este no lo habíamos visto, este color, pero también es uno de los colores, pues, en tendencia. Exactamente. Ahorita es lo que viene para esta primavera-verano, tanto en lo casual como en lo deportivo también. Exactamente. Y, bueno, también me encanta que traes aquí las jarititas, que si no queremos que se nos vea así tantita celulitis... También te lo puedes tapar, te lo bajas. Y, bueno, aquí viene otro, ese también ya le cambiamos, es un poquito diferente. Este conjuntito también es en show, en chamarrita, trae sus caretas a los lados también, para ajustarte a lo que más te guste, más a tu estilo. Claro. Trae su chamarrita, trae su borrito. Así es, definitivamente. Cada uno de los modelos me encantan y, aparte, como te lo digo, la tela es una calidad impresionante. Exactamente, es licra que es súper estrecha, estira y es una tela especial para este tipo de conjuntos. Así es. Y es una tela especial que si, como lo decía ahorita, haces sentadillas y te preocupas porque no se vea nada, hay unas licras que se estiran y se transparentan. Exactamente, estas no se transparentan, absolutamente nada. Ay, también pareces una Barbie. Adelante con este diseño que es algo como esto, pero en short. En short, así es. Este short trae el corte en V también, como les mencionaba, que te amolda la cintura. Trae sus jaretas a los lados para ajuste, ya sea el short más cortito, más largo. Trae su top, su blusita de red también. Perfecto, también para ya entrar en calor. Adiós la red y ya es un outfit totalmente diferente. Y este color te realza muchísimo, está padrísimo. Sí, sí, a muchos nos queda y si no nos queda, pues también lo ponemos. Si nos gusta, si nos encanta, claro, ¿cuál es el problema? Y bueno, pues ahí viene otro. En tonalidades también como que tie-dye, pero en tonalidades diferentes. Exactamente, muy diferentes. Un poquito más discretas. Ok, este es un short, también viene, bueno, es una pretina más básica, más clásica. Trae su cosita, con pliguera. Está muy bien para hacer también cualquier tipo de ejercicio. Así es, y el material es un poco, es diferente al que acabamos de ver en el rosa. Este viene siendo un poquito más de tela de algodón. Ok. Es de los pocos conjuntos que tenemos en este tipo de tela. Perfecto, y bueno, a pesar de que es un tono muy, muy claro, esta licra no permite que se vea. Como ya lo dijimos hace un momento, pero ese es el más claro que vimos en este momento. Así es. Entonces, está padrísimo. De hecho, estos conjuntos son fabricados en distintas fábricas, vaya la redundancia, del país, en distintos estados. Así es. Entonces, bueno, también hecho en México. Exactamente, qué mejor que apoyar al comercio mexicano, ¿no? Así es, definitivamente. Entre todos nos apoyamos y definitivamente me encantaron cada uno de los conjuntos que acabamos de ver. Que así como estos, pueden encontrar todavía muchos más, ¿no? Exactamente, tenemos muchos más modelos. Como mencionaba hace rato, nos pueden encontrar en la página de Facebook como MLSPORT. En Instagram, perdón, de igual manera, MLSPORT-. Perfecto, entonces ahí tenemos todos los datos. Si les encantó uno de estos o se quieren dar una vuelta por ahí para ver qué otros diseños hay, pues no duden en mandar mensajito a MLSPORT. Exactamente. Yo creo, Vale, que estaría perfecto. Si a alguien le gusta algún conjunto de los que vio aquí o de los otros que tenemos en existencia, si mencionan que lo vieron aquí en todas las mañanas con Valeria, pues les vamos a hacer un descuento especial. Perfecto, ya ahora sí, sin duda, no hay ni para qué pensarle. No hay excusas. Definitivamente ya deben de estar escribiendo a MLSPORT para que puedan adquirir alguno de estos conjuntos o cualquier otro que les guste que tenemos en todas las... Tenemos ya, me siento la familia de MLSPORT. Ya hay de todas las tallas. Así es. Bueno, mira, estos conjuntos son unitalla, pero créanme que es impresionante, a lo mejor, no sé, no lo van a creer, no sé. Pero estos conjuntos, muchos quedan desde la cero hasta la doce, no sé, más arriba. Así es. Y está 100% confirmado, de verdad. Así es, una licra muy, muy stretch. Así es. Y como lo dijimos hace un momento, de mucha calidad, es por eso que tiene tanto rango, ¿no? Así es, exactamente. De figuras y de... Ah, detallas, se me fue la palabra. Detallas. Detallas, pero bueno, pues ya con descuento y toda la cosa, nos vamos muy, muy contentos de que hayas estado aquí con nosotros en todas las mañanas. Gracias, y obviamente, pues este conjunto que te has puesto es de regalo para ti, de parte de nosotros. Gracias, muchas gracias, así es. Me encantó, mi color favorito, yo creo que ya lo saben. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Miros. Gracias a ustedes. Y te esperamos muy pronto para conocer más acerca de ti, en el ámbito de la música, en el del emprendimiento y en todo lo que hagas. Muchísimas gracias, Valeria, les agradezco bastante y que Dios los bendiga. Muchas gracias, y bueno, pues ya es momento de ir a una pausa. Váyanse cambiando ustedes también en su atuendo deportivo, porque regresamos con más.